La resistencia popular llegaría a su clímax en el mes de enero de 1958 cuando la clandestina Junta Patriótica Motorizada por el Partido Comunista y las juventudes de los partidos proscritos por el régimen en secreta alianza con los sectores militares progresistas y revolucionarios emprendieron un movimiento insurreccional cívico-militar que con la participación infatigable de un pueblo sembrando día a día la protesta en las calles declarando huelgas y manifestaciones en los municipales de la vía pública debilitó las bases del régimen y finalmente obligó al dictador a huir del país ...lo beneficio de la Venezuela que ha entrado en un pueblo lleno de optimismo y esperanza La madrugada del 23 de enero de 1958 el pueblo supo del despegue del avión llamado La Vaca Sagrada con Marcos Pérez Jiménez a bordo la masa popular inundó las calles celebrando libertad y democracia y reclamando justicia las sedes de los principales aparatos de seguridad de aquel régimen represivo fueron tomadas por el pueblo y los presos políticos fueron liberados pero poco duraría este aire de libertad el espíritu unitario y democrático del 23 de enero sería pronto traicionado por los partidos de la burguesía Acción Democrática, COPEI y Unión Republicana Democrática quienes firmaron una alianza conocida como el Pacto de Punto Fijo instauraron un Estado sectario, excluyente y pseudo-democrático no menos represivo que la dictadura anterior y sometido a la voluntad del imperio estadounidense el cual se mantendría en el poder durante los 40 años finales del siglo XX